Si no existiera el Barcelona, señores, habría que inventarlo. ¡La pechada de reír! ¡Que me pego yo! Cada vez que veo una noticia de los teletubbies, no tiene precio, señores. Acabo de ver una noticia que ya es que me partió la caja mortal, ¿sabes? Donde dice, primer lío entre Laporta y Deco. Hay conflicto entre los dos dirigentes mundiales. A consta de la sucesión de Xavier, el jardinero. Pues al parecer, Laporta quiere un entrenador top. Un entrenador tipo Klopp, Guardiola, Trapatón y Maguregui. O Javier Clemente. Y Deco le dice, no, 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 no. A mí me interesa un entrenador de perfil bajo, uno de la cantera. Marquez, Marquez, mexicano, es lo que yo quiero. Y están ahí, hay un conflicto tremendo. Entre Laporta y Deco. O sea, esto es. Para partirse. Y me recuerda mucho una cosa que hacíamos de chiquitito, que hacían. Yo no, pero que hacían los chulitos. Los chulitos, cuando tenían un cuerpo bastante mirriado y eran chulos. Iban por la calle con los colegas, ¿sabes? Se ponían chulos con un tío más fuerte que ellos y decían, agarrarme, agarrarme que lo mato. ¡Cogerme que si no lo mato! Entonces los colegas hacían el paripé, trincaban al canillo y el fuerte miraba al canillo y decían, este tonto que como le hace. Pues esto, este paripé absoluto, agarrarme que lo mato, se lo están haciendo Laporta y Deco. Laporta hace de agarrarme que lo mato y dice que va a fichar a Guardiola. A Klopp, a Klopp para entrenar a Gabi, Pedri y a Mil, llamando Maradona. Y entonces Deco hace de colega, no, yo te agarro, yo te agarro la puerta, yo te agarro. Yo te sujeto el cubata y fichamos a Marque, que cobra un poquito. Esto es, y yo gracias a Dios, gracias, yo sé que eres madridista, Dios, pero es que esto es demasiado para mí. Venga, lo analizo con palabras. Pues como digo, es esto, un castón de hoy, yo la portal, la chinchumana va a fichar a Klopp, ya. La verdad que vas a fichar tú, ya que vas a fichar, coño, que me llama, coño, me llama Joan. Joan, tío, ¿qué pasa? Dios, no, cojones, ya más bien, no sabes ni llamar, Joan. Y yo, ¿qué tal los abdominales, lo que te mandé, el método Wilson de abdominales, te funciona? Te va bien, yo te veo que estás un poco más fino, mamón. Trabajas menos tú que el sastre de Tarzán y la porta. Menos mal que estás dirigiendo muy bien a arparse. A ver, a ver, dime, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué soy un chulo? ¿Qué estás harto de mí? ¿Qué me vas a dar mi merecido? Que ponga la tele y lo verás, coño, la voy a poner. Dice la puerta que ponga la tele, que al parecer hay una rueda de prensa de Jurgen Klopp. Que tengo que ver que es interesante, dice mi colega. Dejo el Liverpool, señores, porque mi sueño, la oportunidad de mi vida, la opción de entrenar al mejor equipo de la historia del fútbol, el FC Barcelona, es demasiado importante para mí, señores. Imaginad mi estilo de velocidad, de verticalidad, de fútbol pasional, de fútbol de hombres. Y cómo no poder renunciar a dirigir a Gaby, a Pedri, a viejo gangue, tiquitaca tuya mía. Es la felicidad absoluta. Yo necesitaba entrenar al Barça. Y por eso tengo que dejar el Liverpool, señores. Venga, cuñado. Hostia, hostia, estoy acojonado. Jurgen Klopp quiere ir a entrenar al equipo de los supermobos, al equipo de los árbitros, al equipo de todo, todo es tulerapla. Impresionante, impresionante. Y yo, Laporta me ha convencido y yo, como las conseguí, que las ofreció al bueno de Jurgen. Por cierto, tengo que decirlo. Jurgen Klopp, Klopp es el sonido que hace el taponazo cuando tú vas a robarte y no puedes hacer caca en tres días y de repente hace Klopp, hecha de todo. Ese es el apellido de Don Jurgen. Tengo que decir el chiste este, eso es siempre porque es superior a mi fuerza. Bueno, pues, al parecer Jurgen está interesado en tocar la tuya mía y en no cobrar, es curioso. A ver, a ver, a ver, a ver, pero, coño, que ponga la tele otra vez, hay otras cosas que... Ponga la tele. Ciudad no le diga a Xavi ni a la suela de los zapatos como entrenador. Habrá ganado Xavi, eso que tú quieras, pero como entrenador no le diga ni a la suela. Y te digo, tú que eres cliente de la máquina blanca. Sí. Que eres un clientillo de la máquina blanca. Ajá. Xavi Hernández le mete 60-0 a Ciudad como entrenador. Xavi Hernández le mete 60-0 a Ciudad como entrenador. Ahí no has caído, ¿eh, Jurgen? No has caído. Que no estás supiendo a Mauri, a Maguregui, a Clemente, a la Bruja Lola, al entrenador del parafurguel. No, 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 no. Estás sustituyendo al mejor entrenador de la historia del fútbol. 60 veces mejor que Zinedine Zedán. No un poco mejor, no dos veces mejor. 60 veces mejor que el único entrenador que ha ganado 3 Champions consecutivas. Señores, un entrenador capaz, si le dejaran de ganar 180 Champions consecutivas, según dice Moisés Llorens. 60 por 3 es 180, colega, que eso es lo que... Eh, 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 lo sabréis, los culés, lo sabéis, lo sabéis, porque sois mulitos. O sea, 180 Champions consecutivas debe ganar Klopp para emular la Liga de las Palancas de Don Xavier Hernández. Así que, a ver, a ver, otro... ¿Venga, me llaman? Yo, que vea la tele otra vez, que la he liado parda, ¿cómo? Que Jurgen Klopp está viendo mi vídeo y al ver las declaraciones del prestigioso Moisés Llorens, al parecer pide hablar de nuevo ante la prensa. Señores, aquí estamos viendo un momento histórico, gobernadores. El Teleco Carbo está aquí haciendo historia, fa historia. Ponemos en directo a Don Jurgen Klopp. Taponazo, Klopp. Señores, aunque mi ilusión era enorme por entrenar al equipo mejor de la historia del fútbol, al final me lo he pensado mejor. Y la responsabilidad de suplir al mejor entrenador de la historia, Xavier Hernández, es demasiado para mí. ¿Cómo voy a poder yo emular sus éxitos? Se me va a quedar corto siempre. Yo no llego a ese nivel exceso, señores. Me iba a quedar el ridículo y no doy el nivel. Lo siento mucho, pero me voy a tirar tres años sabático para ver si entreno a Arcadi o a la armería, porque suplir a Don Xavier es imposible. Por de chulo que soy, Emoises Llorens, 60 veces mejor que Zidane no una, no dos, no 0,1, no. 60 veces mejor. Porque ganar una Liga de Palancas equivale a 180 Champions consecutivas del Madrid de Ronaldo. Por de chulo que soy, que no tenéis límite en vuestra chulería y ni en vuestra indigencia intelectual. ¿Habéis asustado al bueno de Klopp? Taponazo, Klopp Que quería venir gratis allí A pasar unos añitos allí en el buen tiempo Del Mediterráneo Pues la habéis cagado, la habéis cagado Voy a llamar aquí a A Lantillo, Laporta Haciendo asominales te he pillado Si es que estás así, Lantillo, eres un gym rat Ole, estás todo el día allí, pi, pi, pi Para un poco No hay que entrenar tan duro, Laporta, hay que dejar que el cuerpo se recupere Tú no sabes, tú no sabes de pesa ni de nada Pues es raro, porque Tienes un cuerpo cincelado, mamón Y yo nada, que al final parece que Klopp Se raja, vaya tarde Que fichar a Marquez Y yo que soy muy chulo Y tú conoces al grandísimo periodista Moisés Jurems La polla en la otra Y yo porque asustaba a Tío Ha dicho que Xavier tiene un legado que equivale a 180 Champions y Klopp Haciendo honor A su apellido se ha rajado ¿Cómo? ¿Que otra vez está Klopp en la tele? Vamos a ponerlo, porque esto ya es que Y yo hoy me voy a hacer famoso Hoy me voy a hacer famoso, señores Porque estoy dirigiendo la noticia Klopp va al equipo de los valores Klopp va al equipo que compra árbitro O se hace un año sabático ¿Qué hace Klopp? Habla a taponazo Señores, tengo un abuelo de Cádiz Y me he quedado con ustedes A ver, yo prefiero Cortarme las venas Que entrenar Barça Prefiero dedicarme A ser sexador de pollo A recoger aceitunas A matar a estos ninos en el desierto A recolectar nisperos podríos Que entrenar a esas mierdas de futbolistas A ver, Víctor Riquipú A Gabi A Pedri A viejo A ver, a ver Yo entreno a esa gente Y prefiero Me cojo una soga y me cuergo allí Del Palau de la Música Señores Si soy un mojón Un mojón Un mojón Un mojón Señores Un mojón infinito Yo que me he ido para allá Hombre Lo dije de coña Que tengo una bola de Cádiz Venga Palau de la Música A la Madrid Pues claro Se está cachando por ustedes Que sois los Teletubbies Sois los Teletubbies Sois ridículos Sois patéticos Sois lamentables A ver A agarrarme A agarrarme Que voy a fichar A un entrenador top Ustedes creéis Que algún entrenador No top Sino medio Sino medio chusquero Sino medio pensionista Sino algún tío Que sea subsecretario De entrenador Va a querer entrenar A los El mojón De equipos que tenéis Os lo repito Las otras andaluzas Mira Vuestro equipo Es un mojón Gabi Pedri Yamil Yamando Viejo Gam Vieja Andosky Vieja Ancelo Fermín Son unos Mojones De futbolista Y esto lo saben Cualquier entrenador del mundo Es decir Que va a venir Arteta Claro Arteta va a dejar La pasta del Arsenal Y el equipo Y el equipo que tiene el Arsenal Con Odegaard Con Lingard Con Guant Con yo sé qué Va a entrar a Fermín Va a Fermín Además Con vuestra tontería Del tiki-taka Porque A los entrenadores Le ofrecéis Este pack Ahora me pongo serio Le ofrecéis Le ofrecéis a este pack Que es irrechazable Por cualquier entrador Uno Jugadores de mierda Y dos La obligación De jugar Como si fuera El Dream Team Imaginaros Que hace un entrador Se le gira la cabeza A ver La única forma La única forma De optar a los títulos Con la plantilla que tenéis Es lo que hizo Xavier El año pasado Meter el autobús allí Que el otro no marque Que la Virgen le venga a ver Y no marquen Que los árbitros coacheados Por Negreira Estén activos ahí todo el rato Y uno cero Cero y medio Uno cero Así En cuanto En cuanto la toquéis En el medio campo Os vacunan Porque sois muy lento Y muy malo Le estáis ofreciendo A un entrenador Que tiene la obligación De jugar Como la Como la Holanda De Cruyff Con Gaby Pedri Y Viejo Pues quien va a coger eso Quien va a coger eso Pues algún chukero Llamar a Paco Gemme Así que Mira Yo explico ayer Te leco a Carlos Mira Arteta No va a ir Klopp Taponazo Klopp No solo va a ir Sino que si lo llamáis Se va a descojonar Vuestra cara en alemán Porque en alemán Este tiene muy mala leche Y es muy buena gente Y me cae bien Klopp ¿Sabes? Klopp va a decir Ja, ja, ja Vía, vía, y yo para allá Enseguida Tiene familia de Cádiz Recordadlo Klopp Tiene familia de Cádiz ¿Cómo lo llaméis? Se va a partir en vuestra cara Pero del tirón Va a decir Dame un chicharón Dame un chicharón Que me atraganto Se me atraganto el chicharrón Con la tontería de Yard Barça Pep ¿Ustedes creéis que Pep? Porque Pep Ahí con la cara esa que tiene Pep no es tonto Pep es listo Pep es malo Y es listo Y Pep sabía perfectamente ¿Cuál era el triunfo de su Barça? ¿Por qué? ¿Por qué todos rodeaban al árbitre? ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por qué lo sabía? Y sabe que vuestro equipo es un mojón Y sabe que con ese mojón de equipo Además Con la propia autoleyenda Y el propio legado De haber jugado muy bien Con un equipazo La gente nunca va a llegar A satisfacer sus necesidades Aparte que no tenéis Ni para pagarle La comida del perro Así que Tampoco va a ir nadie Ni Pep Ni nadie Y vais a tener que entrenar Pues yo que sé Al Márquez Y si Márquez Opta A ganar mucho Pues algún mexicano Yo que sé Algún sobrino de Cantinflas Algún sobrino de Cantinflas ¿Vale? Por lo menos lo puedes fichar Aunque Aunque Cantinflas era buena gente Y Cantinflas nunca toleraría La compra arbitral Así que sería Algún Algún sobrino Que no haya Que haya cogido La gracia de Cantinflas Pero no haya cogido Su buena Su buena gente Que era Venga A la madre Y a el club Arte No me voy a reinar Con ustedes No me voy a reinar Señores Soy un mojón Un mojón Y yo voy a estar aquí Recordándolo todos los días Si algún cole ha llegado aquí Que me deje un comentario Y que me diga Que el presidente de los árbitros Del año 60 Era del Madrid Venga Déjalo Y dejá también el comentario Y villarejo Y villarejo O mandriles Mandriles Que robáis mucho Dejadlo Venga Dejadlo Y gire ya por ahí Venga A la Madrid Perdonadme El fútbol europeo de clubes No es Ni será nunca más Un monopolio Aquí no le va a gustar Un imperio romano Del siglo I No le va a gustar Un imperio romano Del siglo I Nos hacemos unas fajillas Es de los programas Más apasionantes Que yo recuerdo Y no olviden Supervitaminarse Y mineralizarse Más apasionados Más apasionantes Más apasionantes Más apasionantes